Hola corazones, buen y bendito día en Dios, soy Jinlai Ocilia, el mensaje de luz, el solo por hoy de hoy, lo va a dar Miguel Arcángel y esto es Ángeles Asistiendonos. Miguel dice amarse a uno mismo. Con profundo respeto hacia el uno mismo, el ser ha de elegir amar, esto es, amarse a sí mismo al tiempo que ama a los demás. Solo por hoy te propongo amarte a ti misma al tiempo que amas a alguien más. Miguel Arcángel dice afirma, solo por hoy, por respeto a mí misma, me amo al mismo tiempo que amo a alguien más. Y Miguel Arcángel me asiste en esto. Que tengan un muy feliz día en Dios y si tienen a bien, por favor compartan este mensaje. Muchas gracias.